Oye, pero... ¡Ah! Vamos a escuchar la canción. Estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón. Por el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo vendrá mi amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo vendrá mi amor? El rodillo a los pies de mi amante y la rosa que me gusta. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana López, yo soy del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y hoy estoy con mi hijo Jerónimo y queremos compartir con ustedes un programa de nuestras bibliotecas que se llama Pasitos Lectores. Pasitos Lectores es una actividad en la que compartimos lecturas con nuestros hijos desde los cero años hasta los seis años. Hoy estábamos escuchando a María del Sol Peralta con una canción de tradición oral que se llama La Pájara Pinta y queremos recomendarles leer en casa a María del Sol. Es una de nuestras autoras colombianas y tiene muchos libros. Hoy les voy a presentar tres de ellos. Tomatina cura todo, concierto animal y sana que sana, una recopilación de tradición oral para que juguemos con ellos en casa. Juegos gestuales, por ejemplo, como los que nos enseñaban nuestras abuelas. ¿Te acuerdas, Jero? Este dedito compró un huevito. Este dedito lo cocinó. Este dedito le echó la sal. Este dedito lo revolvió. Y este pícaro gordinfloncho se lo comió. ¡Oh! ¡Muy bien! Y María del Sol nos propone muchas. ¿Recuerdan cuando nuestros hijos se lastiman que les cantamos? Sana que sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y María del Sol nos propone muchas, muchas otras. Jero, esta que estábamos cantando ahorita. ¿Sí te acuerdas? ¡Ay, que me duele un dedo! ¡Tilín! ¡Ay, que me duele un dedo! ¡Tolón! ¡Ay, que me duele el alma! ¡El alma y el corazón! ¡Tolón! ¿Qué tal? Si buscamos a María del Sol, la pueden seguir en todas sus redes sociales, en su canal de YouTube con su grupo Canta Claro. Y pueden seguirla también en Facebook, que ahora con Fundalectura nos está regalando unas lecturas en voz alta muy, muy hermosas para compartir en casa. Los invito entonces a buscar los libros, a buscar las canciones, a buscar a María del Sol en sus redes sociales y a seguirnos a las bibliotecas también en nuestras redes para que sigan enterándose de otras actividades que pueden hacer en casa. Para terminar, los invito a que hagamos en casa títeres de dedil. Estos, pues, se los regalaron a Jerónimo y nosotros los usamos acá en casa, ¿cierto, Jero? Estos te gustan mucho. Pero ustedes en casa también pueden hacer algunos, algunos con materiales reciclables, con guantes de tela o con medias que quieran reutilizar para que tengan para sus hijos títeres para jugar en casa. Muchas gracias, sigamos viviendo la cultura en casa. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.